Venga, vamos a seguir con el grueso del programa. Estamos teniendo unas semanas que no hablo mucho de luzificación, pero claro, es que al final, con los especiales navideños, pues tenemos que irnos a todos los jueguitos que hay. Hoy os traigo otros 25 fillers para recomendar, por si alguno no lo conocéis o si tenéis dudas de compra y demás, pues os vamos a contar un poco de qué van y las sensaciones que hemos tenido cuando los hemos probado. Así que, adelante con el capítulo 4 de las recomendaciones navideñas. Bueno, este es el último capítulo así de juegos más amigables y más familiares y demás. La semana que viene estoy dudando cuál de los dos hacer, pero ya sabéis que los dos últimos capítulos van a ser recomendaciones de juegos duros, juegos de especialista Eurogamer. Eurogamer, que me gustaría que se viniera Alberto con nosotros para comentarlos. Y la última semana probablemente sea la de los Deck Buildings. Así que, bueno, quedan dos programones, creo. He dejado lo gordo para el final. Y, bueno, pues aquí vamos a empezar con juegos que, aunque sean sencillitos y cortos y demás, siempre es agradable sacar a mesa. Uno que no puede faltar en este listado es el Insider. Un juego que saca la editorial Oing Games, la editorial de cajita pequeña, ya sabéis. Y es un juego que a mí me gusta mucho. De hecho, en la última casa rural, con la gente de AP, con Adam y demás, estuvimos jugando hasta las tantas de la mañana. Porque es un juego que, bueno, se engancha. No puedo explicarlo de otra manera. Es un juego que nunca puedes jugar una única partida. Te va a enganchar a jugar más. Y además creo que es muy divertido. Deciros que es un juego en el cual se van a repartir unos roles ocultos. Y uno de ellos va a ser el Insider, otro va a ser el Master. El Master va a colocar unas cartas encima de la mesa y va a ir contando una pequeña historia, lo típico, de el Insider abre los ojos, el resto cerraría los ojos, ta, 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 ta. Y los dos conocedores de la palabra que se tiene que adivinar, que puede estar relacionada con un objeto, vivo o no vivo, con una sensación, un sentimiento, algo tangible o intangible. O sea, pueden ser varias cosas. Bueno, pues solamente van a ser conocidos el Insider y el Master. Y el resto de jugadores, que son los commons, van a ir preguntándole al Master cosas para aceptarlo. El típico juego de veo, veo, que ves, es una cosita, ta, 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 ta. De tal forma que, claro, el Insider va a tener que dar pistas para que se adivine la palabra. Pero, claro, no pueden ser pistas tampoco muy fehacientes porque si no va a quedar retratado. Y el juego también se centra en que el Insider solamente gana si se acierta la palabra y nadie acierta quién es el Insider. Porque una vez que se diga la palabra correcta, se va a señalar con el dedo a una de las personas que se piensa que es el Insider. Si en ese momento se acierta quién es el Insider en la votación, bueno, pues todos los jugadores habrán ganado. Si no, pues habrá una ronda más de votaciones. Pero tiene que haber mayoría. Tiene que haber mayoría, sí, mayoría de votos. ¿Mayoría o simple o...? Creo que sí, que con una mayoría simple ya llega. Mi fieber favorito, dice Fantastic Javi, pass the picks. Bueno, pues luego lo buscamos, me lo quedo por aquí. Ese no lo he conocido, la verdad. Bueno, pues este yo lo recomiendo, siempre ha funcionado bien. Me queda probar la Black Edition, que creo que es más adulta que este Insider, que este es para todos los públicos. ¿Y tú este lo has probado? No, pero me da rabia, porque mira que me gusta a mí los juegos de caja pequeños y rápidos. Y roles ocultos, es que engancha, te lo juro que funciona muy bien. Cuando quieras lo probamos, pero tenemos que estar varios. Porque si no, no funciona. Este creo que sí lo has probado. Este es un juego que le gusta mucho a Rubén, el Deception. Ya, le dejo de gustar a Rubén. ¿Por qué tuvo una mala experiencia o qué? La última partida que jugamos... No, a ver, el problema de esto es que estaba en inglés, producido del coreano y había unas cosas raras ahí que entonces era difícil de entender. A mí me gustó porque me hacía gracia, pues eso, los combos, las cosas que podían surgir. Porque creo que es como describir un asesinato con unas cartas y tal y tienen que adivinar quién era. Sí, sí, así es. Bueno, yo lo juego un par de veces y ahí se quedó. Le tenía muchas ganas, le quería tenerlo incluso en inglés. Pues la segunda partida que estamos en la versión inglesa-coreana, con Rubén además, uff, dije, ni siquiera en español. Pero fue divertido, mientras nos duró el amor, mientras duró el amor, fue bueno. Yo sí que le jugué bastantes partidas ahí en el club y es un juego que está bastante bien. Uno de las personas que está sentado a la mesa tiene el rol de asesino y, bueno, hay una serie de objetos. Tienes que ir adivinando con qué objeto se cometió el asesinato y se van dando como pistas y demás. Juego bastante sencillo de reglas. Yo no lo recuerdo que fuera complicado y eso entra dentro de los fieles por su rapidez. Creo que eran tres objetos y le tocó el asesino a Rubén. Puso los tres objetos y yo dije, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y creo que la segunda ronda la adiviné y como que... Se cabreó, ¿no? ¡Hasta que arroña! Bueno, hombre, son cosas que pueden pasar, yo que sé. Yo en el Insider, el día de la Casa Rural, adivinaba siempre la palabra. Y se pensaban que yo era el Insider todo el rato. Cuando no era el Insider, o sea, acertaba la palabra, pues yo que sé, porque jugué mucho de pequeño al B.O.B. o lo que sea. Son cosas que pueden pasar. Bueno, seguimos. Santorini, juegos de Rosley Games. Una reimplementación de un juego antiguo, bueno, preciosista, rápido, juego abstracto, en el cual creo que se puede jugar hasta cuatro jugadores, si no me falla la memoria. Sí, pero los divertidos son dos. Yo creo que lo llevo a jugar hasta tres. Y es un juego que al principio, por su elevado coste, bueno, pues se quedó ahí básicamente para... Era caro, tío. Yo este creo que me salía a mí por unos 50 euros de importación. Ahora en Amazon lo compras muy barato. Por 9 o menos. Sí, sí. Por bastante menos, yo creo. Incluso yo lo llevaba a ver a 18, 19 euros en alguna cosa de estas. Vale, y tú, hoy son Fillers. Y deciros que este juego, aparte de bonito, y que puedes jugar perfectamente también con niños, pues yo creo que es muy recomendable para estas fechas, cuando, si quieres jugar con tu pareja o bien si puedes jugar hasta cuatro jugadores, las cartas de dioses que trae, hace que tengan poderes variables en base a lo que vayas seleccionando. Y sobre todo, deciros que gana la partida el jugador que es capaz de construir una torre, una casa de varias alturas y subir hasta lo más alto con uno de sus jugadores. Entonces, el jugador contrario, los jugadores contrarios van a intentar encerrarte para que no puedas salir y que no les vayas tampoco a perjudicar a ellos. Y van a intentar ponerte cúpulas, construir cúpulas de esas azules que podéis ver en la fotografía para que no puedas subir hasta arriba. Dice Fantastic Javi que no sabe si es tan filler. Hombre, si es fillercillo, tío. Este es más rápido. Eso es un filler como la Copumpino. Claro, es fácil y es rápido. Venga, no todos los fillers tienen por qué venir en caja pequeña. Este sí, este viene en caja pequeña, Illusion. Este es el tipo de juego. Lo he visto mucho en Nusikai, ¿no? Este lo ha jugado... A mí me lo enseñó Guille Soria. Es el de las proporciones, ¿no? De colores. De colores, efectivamente. Este me lo enseñó Guille Soria y recuerdo que lo llevé un verano a la playa, a Barcelona, con mi hermano y unos amigos y tal. Y, bueno, lo saqué y, oye, les gustó a los cuatro que estábamos ahí jugando. De hecho, muchos se lo acabaron comprando. Y eso siempre es algo que dices, hostia, algo tiene que tener este juego para que gente que no ha jugado nunca juegos de mesa y tal, le llame la atención. Y al final no deja de ser un concurso en el cual tienes que intentar adivinar porcentajes de colores dentro de una carta. Van a venir diferentes formas geométricas y, vamos, en general, diferentes formas con diferentes colores. Y por un lado de la carta te aparecen las formas y por el otro lado te van a venir los porcentajes de cada uno de los colores. Siempre con la trampita, la trampita visual de una recta, no sé cuánto, es un círculo, para que tú tengas dudas sobre los porcentajes. Claro. Y vas a tener que ir, además, colocando las cartas de forma creciente, ¿vale? Y en cualquier momento un jugador puede llegar y decir, no me lo creo, creo que esa carta está mal. Le da la vuelta y si efectivamente está mal la proporción, pues lo que hace es quedársela porque ha ganado la ronda. Si falla y la proporción está bien, se la da al jugador que colocó la última carta y seguimos. Hasta que se consiguen tres cartas diferentes que ganarás el juego en el momento que reúnan las tres cartas. Quiero deciros que es un juego de cajita pequeña, es un mazo de cartas, así que te lo puedes llevar a cualquier sitio y totalmente recomendable. Código secreto. Codenames, juego de Bladash Battle, el hombre que se propuso hacer el mejor juego dentro de su género. Y este yo creo que durante muchos años fue el mejor filler, pero creo que ya está superado. Por lo menos para mí yo creo que hay juegos mejores que este Codenames. A ver, pero a ver, no, esto se queda, tiene su sitio en la balda. Sí, por supuesto, claro, yo no lo vendí. Esto no lo vendes, que este tengo yo, que le he puesto hasta mi nombre para dejarlo cuando lo dejo, que me lo devuelvan. Yo vendí el... Es mucho de dejarlo. Sí, vendí el imágenes porque me compré el Codenames Marvel, deciros que luego empezaron a salir, no en castellano, pero sí en inglés, un montón de ellos, de Harry Potter. Bueno, de Harry Potter no sé si llegó incluso a editar en castellano. Pero bueno, son juegos que son independientes del idioma y si te gusta más la saga Harry Potter, o en mi caso el de Marvel, pues ahí lo tenéis. Deciros que ese juego, para quien no lo conozca, que yo creo que es más que conocido, es un juego que se juega por equipos, en el cual por rondas van a ir dos de los jugadores de cada equipo, o un jugador de cada equipo, perdón, va a ser de capitán y va a ir dando pistas al resto de jugadores en base a la colocación de las tarjetas para ir acertando las zonas donde están cada uno de los miembros de los espías de tu equipo y evitando al asesino, que hay una carta que es el asesino que si el resto de tu equipo dice en esa carta, pues estás automáticamente muerto, o sea, tu equipo pierde esa carta. El típico juego de pareja jugona con las dos familias, entonces ellos dos se ponen de capitanes y las familias a pegarse de leches ahí para adivinar. Es un party, pero full además, me encanta, porque tienes que saber jugar, hombre, los capitanes son los que tienen que saber un poquito jugar el juego y manejarlo, los demás no tienen por qué, pero está bien, está muy chulo. Vale, otro clásico dentro de los fillers que es el Susie Go Party, es el juego que supera al Susie Go, el Susie Go viene en caja pequeña, en una latita, y este es una lata un poco más grande, viene con un tablero en el cual se puede variar el menú, que el otro al final era simplemente un mazo de cartas, y aquí ya viene con un tablerito con unas losetas que hacen eso, variar un poco el menú en este juego de draft, que al final es un draft de cartas, que vas a ir seleccionando diferentes cartas y te vas quedando para ir haciendo combinaciones que te den los mayores puntos de victoria, y viene además con unos peones para poder marcar los puntos alrededor del tablero, y es un juego muy sencillo, muy alegre, muy vistoso, y yo creo que funciona muy bien con todo tipo de jugadores. Yo le he hecho una partida en ese momento, me parece que lo jugué así una rápida, digo, ¿de qué va esto? Y me lo enseñó en el club alguien, y bueno, para saber jugar, por lo típico, un filler full, tipo de salada de puntos y demás, pero bueno, hablaremos luego, ¿no? Y aquí está el filler por excedencia, el juego que le gusta a todo el mundo, el juego que nunca jamás podrás jugar una única partida. No, nadie. Y bueno, pues deciros, entre otros, cuando lo llevé este verano a casa de mi chica, en verano, que tuvimos una barbacoa con amigos, gente que no había jugado jamás a juegos de mesa, pues muchos también se la acabaron comprando. Y es que es el típico que, el que no jugó, el que dice, no, no quiero jugar, dice, échate una partida, ven, ven, ven. Solo una, eso es. Échate una y te vas. Y ese es el que dice, otra. Claro, es así. No, ya te digo, o sea, han acabado comprándoselo, y luego creo que ahora para Navidad se lo iban a regalar a una sobrina, y bueno, pues eso es un juego que dentro de esta categoría probablemente, si no es el rey, poco le falta. Decir que hay nuevas versiones, está el Impact de Maldito, que bueno, yo no sé si lo acabé vendiendo, lo sigo teniendo por ahí. Pero es que este, el básico, es lo suyo. Y luego sí que salió una edición de Harry Potter, que a mí la verdad que no me disgustó. Es muy parecido al Impact, pero está graciosete, porque según lo que te va saliendo, tienes que ir haciendo una torre con los dados, y además el primero que consiga la torre se lleva los dados, tal, no sé. Está gracioso, ¿eh? Es como un poquito, una vuelta de tuerca al Strike, un poquito más potenciado, y encima de eso, si te gusta el mundo de Harry Potter, o para jugarlo con amigos, pues es perfecto. O sea, con niños y demás. Venga, seguimos. Otro juego muy divertido de cartas, el Covertz, el Cubirtz, juego que sacó Maldito en su día. Me consta que Alberto le ha dado muchas partidas este verano con la Family. Juego piscinero, juego de ir creando sets collection con las diferentes aves que van saliendo. Y que, bueno, creo que tiene varias formas de ganar la partida, formando grupos de aves, hay, o formas un, me parece que es uno de cada, o como un, una escalera, me parece, y luego tríos. O consigues tres tríos de, de tres pájaros distintos. Creo que era así. Pues mira, te lo digo, porque a ese le he jugado en, en el Magic Arena, en el Magic Arena, en el Magic Arena, que está gratis. Y, a ver, hostia, te lo hago. Juego simple. Bueno, sigue, sigue hablando tú. No, deciros que, que a mí es un juego que me gustó bastante. No sé por qué demonios lo metí en una de las cajas estas que sorteamos, vamos, no que sorteamos, que hicimos como una subasta el año pasado. Yo creo que me calenté, estaba por ahí encima de la cama y lo metí a lo loco porque es un juego que me gustaba. Y al final me quedé sin eso. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero este te lo pillas en un S por 20 pavos y por 5 pavos, no jodas. Sí, eso sí que es cierto, que te aparece luego por ahí en cualquier sitio bastante económico. Este sí que me encanta, juego que sacó DeVir. Yo tengo la edición de AEG y me fastidia bastante porque la edición de DeVir viene con una latita. Este probablemente sea de mis fillers favoritos. Es un juego que es muy convero y muy sencillo. Y que con unas reglas súper sencillas yo le veo una profundidad o por lo menos una capacidad de hacer combos y de ir variando durante la partida con qué quedarte y qué desecharlo. Porque lo bueno que tiene es que las cartas tienen, por un lado van a ser vegetales y por el otro lado van a ser condiciones de puntos de victoria. De tal forma que tú, lo que al principio podía ser una condición de punto de victoria, porque la coges la carta de un lado, en determinado momento si ves que esa carta en lugar de sumarte te va a ir restando y además es uno de los elementos, es una de las verduras por el otro lado de la carta que te vienen bien para hacer muchos puntos, en cualquier momento en tu turno puedes coger, darle a la vuelta y transformarla en vegetal. Y eso te da muchas posibilidades al juego, de no centrarte únicamente a una combinación, a un combo, sino que puedes ir jugando con diferentes combos y, bueno, pues al final conseguir la máxima puntuación. A mí este, ya os digo, me encanta. Además se me da bastante bien. Este yo creo que he ganado bastantes partidas. Tienes la versión en inglés que pillamos en ese en tu y yo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que al final es prácticamente... No, hombre, ya, pero la versión en castellano es bien en lata de metal y morada más. Eso, eso es lo que digo, que el único problema es que me gustaba bastante el tema de la latita, pero bueno, ese cualquier día me lo cojo en el corte inglés que lo tenemos y sale bastante económico, no sé si sale por 12 euros o una cosa así. No sé si lo he vendido, ¿eh? ¿Dónde está ahí arriba? Vale, vale. Yo, de hecho, este año me traje, que todavía no lo he probado, creo que es de los mismos autores, es el Ten, es también de AEG, y todavía no lo he probado, por eso no lo he metido aquí, porque no sé qué tal funcionará. Sé que se jugó en la casa rural y que sí que gustó, pero no me atrevo a recomendar algo que todavía no he probado. Vale, el Fake Artist Goes to New York. Bueno, pues este es otro juego de roles ocultos, muy divertido, en el cual cada jugador va a tener un rotulador de un color determinado y se van a dar una tablilla con algo que hay que dibujar y todos van a ser conocedores de eso que tenemos que dibujar, exceptuando uno, que va a ser el artista falso, el Fake Artist, que va a intentar pasar lo máximo desapercibido, porque al final del todo, pues cuando se complete el dibujo, pues vamos a tener que decidir quién es el Fake Artist y vamos a tener que dar con él. Claro, si el tío lo ha hecho muy bien o si la persona lo ha hecho muy bien, pues va a ser complicado adivinar quién de los otros es el tramposo. Y claro, bueno, pues al final sí que se acaba notando quién es, porque cuando tienes bien claro, por ejemplo, yo que sé dibujar una playa, pues te empiezas dibujando las olas o una estrella de mar, tal, y de repente el que no sabe, te toca el turno y tú no tienes ni puñetera idea, si el resto no te deja muy claro lo que se va a dibujar, pues tú vas a acabar poniendo una raya, un punto, y ahí es muy fácil saber quién es, pero bueno, es gracioso. A mí me parece un juego de roles ocultos con dibujo, muy divertido. Es de la editorial Oing Games, que viene en cajita pequeña también. Prácticamente es un blog de notas pequeño con un montón de rotuladas de colores y unas losetas indelebles para poner el nombre de lo que se va a dibujar. ¿Este tampoco lo has probado? Es que va, y joder, ahora me ha metido un montón, cabrón. Es una cajita de la Ardeoing. Sí, 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 lo sé, sí, lo sé. Pasamos este por delante 20 veces. Tenía unas cuantas. Me compré el de la Luna ese, que lo probó, lo probó Guillén, ya lo vemos. Ese, el, ¿cómo se llama? El Deep Sea Adventure, pero más avanzado. El Deep Sea Adventure que también podría entrar aquí perfectamente en esta lista de fillercillos. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Venga, seguimos. For Sale, juego antiquísimo. ¿Y esta edición que hay, la nueva? Esta es la nueva de hielo. Se editó aquí en España por la editorial Homoludicus y luego no sé si Zacatruz llegó a sacarlo, una edición. Es un juego de Estefandorra y que, bueno, lo que sí que está clarísimo es que lo va a sacar Primigenio. Yo estoy esperándome para comprar la edición de Primigenio. Y, bueno, pues eso, For Sale, un juego de pujas, del señor Estefandorra. Bueno, de pujas, de subasta, sí, subasta tal cual. En el cual primero vamos a ir adquiriendo una serie de, por medio de una subasta, una serie de residencias que van a tener un valor numérico en el alto de la carta y luego vamos a sacarlas a venta para ver el precio final que tiene la casa. Te van a dar dinero, al final, por ello. Vamos a pujar con una moneda, pero al final vamos a ir consiguiendo unos billetes y el que Martín no tenga al final de la partida, pues es el que gana. ¡Oh, perfecto! O sea, creo que es un filler también de los que tienen que estar en el top 10 de fillers. Con un girito ahí, estupendo, la verdad. Y a ver si, bueno, pues las ediciones nuevas llegan pronto, por lo menos la edición de Primigenio. Si no queréis esperar, os tenéis esta edición de hielo. Es independiente del idioma, por lo que podéis comprar perfectamente la edición en francés. Pero bueno, yo me esperaría en castellano, sobre todo por ayudar a la editorial. Venga, otro clásico, básico y que es de obligatoria compra. Es el Skull King. Juego de bazas, juego de creo que hasta seis jugadores. La típica pocha o el típico subastado. Pero bueno, con el giro también de los poderes de las cartas, ¿no? Porque aquí tenemos la carta del capitán pirata, la carta de los piratas, la carta de la sirena, también conocida como mermelada, cuando jugamos con Javier Calvo. Y bueno, pues es un juego que ha dado muy buenos ratos. Y bueno, a mí ya se me está destrozando un poquito la caja de tanto transportarlo. Y sé que hay una edición nueva y probablemente la acabe comprando. Creo que ha perdido Stephen Spiel la posibilidad de traerlo, al igual que debí. Y no recuerdo muy bien quién se ha hecho con los derechos del juego actualmente. Pero bueno, otro más, Half. Allí lo tenían, lo vendían en la tienda esa chiquitita. Pero bueno. Pero tenían esta edición, la de... Sí, sí, la de la calavera esta. Yo después, como estas de los vampiros, ya me quedé con ese. ¿Ya has visto que el Vampire Queen lo reeditan? Sí, sí. Coreanos estos. Ese arte... No hemos visto las cartas, solamente hemos visto la imagen. La imagen. Yo tengo la mía preciosa. No sé... Fíjate que no lo he metido aquí porque ahora mismo es difícil de conseguir. No, si lo pillamos en Amazon, Javi y yo. Ya, bueno, pero no está. Pero vamos, que no es el típico que puedes comprar en cualquier momento. Ah, eso sí. Ahora mismo ya en Amazon ya no está. La edición alemana ya no se puede comprar. O sea, que lo pillaste y desde... Yo creo que se agotó. Sí. Se agotó. Y, bueno, voy a compartir las únicas imágenes que hay actualmente. Esta es la que he puesto hoy en la portada de... Veis, aquí vienen los dos cazadores. Sí que es cierto que el arte, bueno, es como más de niño. Más manga, ¿no? Sí, más manga. Al final lo saca una edición coreana. Igual me está bien... A ver, pincha ahí, ¿eh? Y esta es otra edición. ¡Oh, qué guapa! Esta es otra... No sé cuál de las dos utilizarán. Si esta o la otra que hemos visto. O esta. Esa es la que me gusta. Yo pretendía las dos. Pero esta no. Esta es tipo manga. Pero bueno. Al final ya sabéis que esto va por gustos y colores. Venga, seguimos con otro filercillo. QE. Un juego en el cual, bueno, pues tienes que ir pujando por hacerte con diferentes empresas de diferentes países. Que luego van a tener una fluctuación, un diferente valor en bolsa. Y, bueno, vamos a pujar con dinero que en realidad no disponemos. Que es lo bueno y lo gracioso del juego. Que te puedes arruinar. O si has hecho bien los deberes y has pujado por las cosas que al final van a dar dinero. Vas a poder pagar de sobra tus adquisiciones y encima ganar bastante dinero con ellas. Y, bueno, pues al final es un juego que es saber hasta dónde quieres llegar pujando. Un juego que no entiendo por qué todavía nadie se ha atrevido a sacarlo en castellano. Porque es un juego que funciona perfectamente. De hecho, es de la misma editorial que sacó Longtour. Que ahora ha traído Maldito Games. Y, bueno, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro vemos... Es una buena pregunta para mañana, para... ¡Uy! Ya ha desvelado, ya ha desvelado, tienes la otra persona que viene mañana. Pero, tío, en serio. Ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues es otra pregunta que se le puede hacer mañana a Álamo. A ver qué pasa con... Ahora que tiene de partner a la gente de esta de... Con el que sacaron el on-tour. A ver qué podría pasar. Este, el año que fue a ese en madera. El año que fue a este, ¿no? Madre mía, sí, sí. Que preguntó Rubén Herrero por él. Qué miedito daba, ¿eh? Rubén Herrero iba de cabeza y hizo un papa paolo para verlo. Y lo miró así y dijo que eran cuatro trozos de madera carísimos. Y ese era el mismo juego nada más que en madera. Un trozo con roquel de madera, todo. Las... Y dijo Rubén... Esto no me lo pillo. Y Javi también iba un papa paolo con él. Sí, sí, sí. Estaba yo presente. Creo que fue mi primer desen. Y se dieron la vuelta y dijeron... Se lo va a comprar la madre el topo. Es que daba miedo, tío. Daba miedito. Y luego sacaron la versión esta, el de año siguiente. Y la compré todo el mundo y... Salió por Kickstarter. De hecho, hubo una edición de Kickstarter que se podían conseguir también unas bolsas de transporte bastante chulas, de transporte de juegos. Y podías adquirir en el Pledge, el Cuey y el On Tour también. Y bueno, yo creo que el mío, mi copia es de Javi Legacy, que se la compré a Legacy. Creo que viene de ahí. Pero otro juego muy recomendable. Sí que es cierto que este tampoco sea de los más fáciles de conseguir, pero creo que tenía que estar ahí. Vale, Port Royal. Este también es de mis fillers favoritos. Este estaría también en el top 10. Y tengo muchas ganas de esta reedición que va a sacar ahora en caja Big Boss, por decirlo así, aunque creo que no es muy grande en tamaño. Que la va a sacar TCG Factory. Se refiere a que mete todo a todas las expansiones. Que viene con todas las expansiones, efectivamente. Deciros que ahora, si no queréis esperaros a la de TCG Factory, lo podéis conseguir en más que OCA. Y creo que muchas tiendas lo tienen bastante económico, precisamente por eso, porque va a salir esta nueva edición. Y es un juego de forzar la suerte, que a mí me encantan. A mí me gusta, pero cuando metes 5 o 6 personas jugando a esto y hay un tío con AP, es para pegar con un tío. Pero como cualquier juego que juegas, a más de 3 jugadores hay un tío con AP. No, pero hombre, si... Yo es que juego este como un loco. Digo, ¿qué? ¿Otra? 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 Y si voy a fallar, fallo. Pero yo no voy a quedar, ¿me? Digo, es que si sea de un barco ahora, no sé qué... ¡A ver, a la mierda, hombre! Es un puto file, corre. Y arrígate. Pues eso, amigo, amiguitos. Big Boss, está bien, es un Fister. Dentro de poquito, sí. No se puede decir más. Probablemente, si no es de mis Fister preferidos, ahí está. A ver, teniendo en cuenta que hay juegos como Greco este, que obviamente le dan mil vueltas, pero creo que este dentro de los fillers es un top. A ver, dentro de los fillers, este es un juego muy redondo. Uy, las vergas. Otro juegazo dentro de fillers. Qué risas, madre mía. Que casualmente no tengo, tío, porque, por ejemplo, la edición nueva no me acaba de convencer, aparte de que es bastante cara. Me gusta más la edición clásica. Y es el típico juego, sí, es el típico juego que nunca acabé dándole al comprar cuando lo he visto en Amazon y demás. Y a ver si algún año que vaya a Essen, lo cazo por ahí en un sitio... Deja de comprar juegos, George, por Dios. Pero a ver, este es un juego para tener también. Métete otra vez en el club, por 20 pavos lo tienes en el club, venga. Efectivamente, y además este en el club lo hemos jugado mucho. Es el típico juego que cuando no sabes qué jugar, enseguida hay alguien que te lo va a explicar. Se juega a varios, se puede jugar hasta 5 o 6 jugadores, puede ser. Sí, este es rápido, este me gusta, porque no hay AP. El Oh My God está muy bien también, ese tengo una gana de probar el Oh My God, madre mía. Hasta 5 jugadores. El Oh My God, sí, mira, ese lo podría poner, pero no lo he probado todavía. De hecho, mira, lo tengo aquí precintado, tío. Pues míratelo y estamos en una partida un dominguito. Lo tengo precintado. Y es un juego que siempre han hablado muy bien de él. Bueno, cuéntanos un poco, que este lo has jugado tú, Manuel. El Las Vegas es un juego de daditos, que se ponen en el centro unos, por así decir, casinos, que representan a los casinos, y unos billetes que te puedes llevar, al final, si consigues poner el mayor número de dados de tu color en cada casino, cada casino es un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tú tienes unos dados que los lanzas, tienes unos dados negros también, hay una expansión con dados negros que son para putear, si ya ves que no puedes llevártela tú, metérsela a otro, para tal, y tienes que llevártelo con mayorías. Que los empates se van todos. Entonces es gracioso, porque también hay unos casinos más jugosos que otros, porque salen relativamente lo que te vas a llevar, y a lo mejor en un casino hay un billete de 100 que solo se lo va a llevar a uno, pero en un casino hay otros 3 billetes de 50 que se lo van a llevar por orden 3 jugadores, y tienes que ir pujando, viendo tus dados, y lanzándolos cada vez que te toca, y poniendo los dados de mismo color en un sitio. Así de sencillo, los dados negros cuentan... Es súper sencillo, eso es. Vale, pues no, no, yo me acuerdo que una vez jugué con los dados negros, y no me acuerdo para qué eran, eran para putear nada más. Creo que eso son expansiones, no siempre se juega con los dados negros, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hay diferentes expansiones, hay uno más básico. Al menos, por lo menos en el clásico, porque en la nueva edición de Las Vegas, la nueva D'Alea no la he probado. Y a mí este, la verdad es que es lo mismo, nunca juegas una, metes dos o tres de... Hanabi, no tengo ni idea de qué es esto. Hanabi, es otro clásico, es otro clásico premiado, que bueno, en alemán se puede conseguir por Abacus Spiel, pero bueno, aquí creo que lo sacó en su día Asmode, puede ser. Sé que venía, yo tengo la edición que viene en formato lata pequeña, y es un juego cooperativo, pero que la gracia del juego es que no ves tus cartas, ¿vale? Tenemos que hacer como un espectáculo de fuegos artificiales, que van a ser los cinco colores que vienen representados ahí en la caja, el verde, el blanco, el rojo, el azul y el amarillo, y vamos a tener que ser capaces, viendo las cartas de nuestros compañeros, de ir colocando de forma creciente, del uno al cinco, al menos tres colores de los representados. Es decir, tenemos que ir eligiendo las cartas de otros jugadores, ir diciendo descarta esa, solamente, creo que solo puedes decir número y color, es decir, si tienes tres o cuatro cartas, es decir, dos rojo, para decir que tienes dos de las cartas que tienes, que tú no puedes ver, son una pista que te dan, dos de ellas van a ser rojas, o dos doses, o tres unos, ¿sabes? Para ir descartando y demás. ¿Qué pasa? Que está el riesgo, si te arriesgas mucho y no das bien las pistas, puedes ir descartando cartas potentes, como suelen ser los cincos y los cuatro, que solo que nos van a cerrar el espectáculo y que no se van a poder conseguir porque son de las que menos hay. No recuerdo si por cada mazo de color hay un cinco, dos cuatros, tres treses, creo que va así, que según va aumentando, hay menos cartas. Por eso que si descartas un cinco, ya sabes que ese color no lo vas a poder completar. Entonces es un juego muy gracioso, un clásico, han sacado otras ediciones que en lugar de venir en carta venían como si fuera en baquelita, como fichas de dominó. Y bueno, yo me quedo con el mío básico de toda la vida en la tita, que está bastante bien. Mira lo que dicen por aquí, bueno, bueno, y con muchos piques. este engancha, engancha a poder hacerlo, en poderlo... ¿Qué dice aquí? El girito es que si dos jugadores empatanados quedan eliminados. Ah, vale, este estamos hablando del otro, de las vegas. De las vegas. Pues eso, Hanabi, muy, muy recomendable. Este es un juego antiguo, aquí también me he venido arriba, con el hecho de que no es fácil encontrar el guillotine. Yo creo que este NSN te recomiendo es la cesta de tres libros, nene. Este te lo puedes encontrar, yo creo que en print and play fácilmente. No, y NSN, NSN de las vegas antiguas. 98, ¿eh? Del diseñador Paul Peterson, de 30 minutitos, o sea que cumple perfectamente con el tema filler, y de 2 a 5 jugadores. Y bueno, pues nos representa la revolución francesa, en el cual hay una fila de nobles que van caminando hacia la guillotina. Y bueno, pues vas a tener que ir intercambiando cartas de la fila, o ir cogiendo cartas de la fila para que no mueran, y encima son cartas que luego vas a poder utilizar para hacer poderes y demás. A mí me parece una pasada de juego. ¿Ese lo tienes tú? Lo tiene un amigo, pero lo he jugado un montón de veces. ¿Tú lo tienes? Este me gustaría, me gustaría hacerme con él, ¿eh? Tengo que mirar a ver si en Wallapopo en algún sitio, porque esto entienda, creo que imposible de conseguir. Y ¿sabes uno que tengo y que he visto que está categorizado como filler y que es guapísimo y que tampoco es fácil de conseguir? El pueblo. El índigo. ¿Qué hijo del diablo? Este lo tengo, lo tengo. Y es otra recomendación muy chula. A ver si alguien saca una reedición de este juego. Cuéntanos, Manuel, a ver, ¿de qué va este índigo? ¿Por qué te gusta tanto? Yo estoy pensado en hacerlo, pues, de hecho, le hice fotos al juego para saber cuántas losetas había de cada tipo y hacerle un play como si fuese de man más, así que salís en coche del centro y eso. Pues eso es una carrera. Una carrera vas cogiendo, robas dos, creo que tienes siempre dos losetas o tres a tu disposición que vas robando de una pila y lo que tienes que hacer es, con el niño ese, te ayuda y vas poniendo caminos por los que se mueven las fichas centrales hasta el exterior. Tienes que conseguir que, bueno, según la cantidad de jugadores que sean que las fichas hagan por tu lado, ¿vale? Entonces tú vas poniendo caminos y en el momento en que pones un camino central la ficha central empieza a moverse. ¿Veis que ahí hay dos verdes que ya llevan sus caminos hacia la zona roja, ¿vale? En este caso, según le llaman jugadores se van poniendo más zonas de termine de ese jugador. Por ejemplo, ahí hay dos zonas de, tres zonas rojas, tres zonas blancas y tres azules. Entonces, las fichas verdes puntúan un punto o dos y la ficha central que es la azul puntuaba tres o así, dependiendo de... ¿De por dónde está? De por dónde está. Ahí viene un poco la explicación porque prácticamente con lo que te viene aquí está explicado. Con eso, con eso, la azul tres puntos, la verde dos y las amarillas uno que son, por así decirlo, las más sencillas de colocar. ¿Ves? Ahí tiene que salir pues por tu lado y punto. Y se hacían los trapis para en el momento que ibas a poner una para salir, tú puedes poner otra que la desvía hacia afuera otra vez y te la manda para tu casa. Eso es. está muy divertido, muy rápido. Es muy divertido ese juego. Y este es un pepino con un, vamos, este igual te lo compro cuando lo vendas lo compro yo. No creo que lo venda este. Este es un clásico. Mira, ¿lo podríamos haber preguntado en ese? Estaba, sí, la verdad es que sí. Mira, pues, no, es que yo creo que lo vi en ese y no lo compré porque soy idiota. Pero, escúchame una cosa, no sé por qué Javi, o sea, estaba en el club y yo era el típico que decía, bueno, que nos quedan 10 minutos, pues venga, un indigo. Y hasta que Javi lo vendió y se lo llevó a este muchacho y lo metió en donde salió la pérdida. Ahora creo que lo tengo, no sé si está en casa de mis padres o algo así, no sé. Ahí está muy bien, macho. Nosotros lo tengo, pero sé que está ahí. Buenas noches, Belial, bienvenido. Pues eso, que me parece un muy buen juego y que entra dentro de la categoría de filler perfectamente. Pepinaco. Venga, seguimos, que hay más. Por el rey y por mí. Este es moderno. Este es moderno. Este es moderno, pero que está basado en un juego bastante antiguo, que es el Biblos. Antes era con daditos y, a ver, espera, a ver. Biblios. Un juego de 2007. Pues esta es la reimplementación nueva que ha salido ahora además por parte de TCG Factory, si mal no recuerdo. Este es el Biblios. Y bueno, deciros, uy, estos son gente tomando cervezas, ¿no? Este es el Biblios de toda la vida. Y deciros que, bueno, que aquí se ha sustituido todo el tema de los dados y demás por una serie de títulos nobiliarios que se le van poniendo a estos nobles y se va a ir jugando. Va a tener como dos fases diferentes del juego. En la primera fase vas a ir cogiendo cartas, vas a tener que ir de tu mazo dejando una carta en el centro de la mesa quedándote una. No recuerdo muy bien porque la verdad que le he jugado dos partidas o las dos me han gustado muchísimo pero que eso vas a tener que ir desechando cartas guardando todas las cartas para luego y que luego con esas cartas vas a poder pujar. O sea, un poco parecido a lo que pasa en el For Sale en el Se Vende que va a tener dos fases bien diferenciadas. Y durante la primera fase vas a ir dándole a los diferentes nobles vas a ir subiendo o bajando el poder en puntos de victoria que tiene cada uno de los nobles. Al final vas a pujar por los colores y si consigues a los nobles que más títulos nobiliarios tienen o que su potencial en títulos nobiliarios es superior a los demás pues vas a ganar la partida. Juego muy sencillo que está muy muy bien y que os lo recomiendo. Ofertaza he pillado esta semana pasada Manhattan Project 2 por 27 euros y en el Jempire 38. Efectivamente, sí. Es que estaban tanto Duit como Arrakis creo que son habían puesto los dos juegos como oferta. Cocos Locos otro filler para tener en cuenta además este es un filler que puedes jugar con niños perfectamente. Se me había olvidado llevarlo a alguna festejo alguna comida de bodega con los amigos de mi chica pero estas navidades se vienen a pesar de que después de las copas de noche vieja tengamos que andar buscando los cocos por el suelo que es lo único malo que tiene este Cocos Locos que a mí me divierte muchísimo con toda la simpleza que tiene porque al final es como si fuera un tragabolas pero a la inversa ¿no? De lanzar con catapultas a los vasos de los contrarios e incluso a ver hoy no está Alberto podemos hacer trastadas y vamos a decir que este pues muela mucho jugarlo con los vasitos echando licor y si le metes el coco en el vasito del contrario pues le das un ingotazo o sea que este para noche vieja además puede funcionar muy bien luego con niños por jugar la versión light que es echar Fante y Coca-Cola pero bueno este sí ha jugado ¿no? No este lo he visto jugar yo mucho y en el club este también había una versión pero no son cocos lo sabes Son conguitos Son otra cosa que se sacan Cagalitas de oveja dices Son cosas que se sacan los monos cuando se enfadan contigo y te lo tiran Ese es otro ese es otro juego que hay que creo que es de MD que hay uno que es de un mono el monete guarrete creo que se llama que se le va hinchando el culo y tira pedos creo que le vas tocando el dedo así con el dedo índice sí, sí, sí bueno es para niños tío yo que sé pero está está por ahí Venga seguimos Close City juego que sacó recientemente Maldito Games es de la editorial ¿Es un party para ti? No, es un filler es un filler Es un filler Es un filler tío es un juego es que es un juego de caja pequeña con de duración corta de ir colocando uniendo edificios en altura y geométricamente es un filler y es bastante divertido es el típico que además las primeras partidas es como no lo acabo de ver no me convence y cuantas más partidas le das más te picas a mí es un juego que me gustó Manhattan no Manhattan yo creo que Manhattan sale fuera de filler sería un euro medio abstracto pero si está por encima el Manhattan del Club City sí, sí en dureza y en bueno así que bueno vale, más cosas pistas cruzadas otro juego de Blue Onions que sacó Maldito este por ejemplo tenéis un vídeo muy gracioso de Ana en el canal de una partida que si os llama la atención podéis entrar a verlo en el cual bueno pues se va a formar una joder como se llamaba esto se me olvidaba a mí ahora de cuando estudiaba yo matemáticas una matriz una matriz de 5x5 creo que es o de bueno en el cual vamos a colocarla creo que es en función del número de jugadores o la dificultad que le quieras dar puedes hacerla más o menos larga la matriz y bueno pues vas a enfrentar con las filas y columnas juegos de palabras y tú tienes que intentar dar una palabra que esté relacionada con las otras dos o sea el estilo código secreto y demás otro juego que se juega por equipos y que puede funcionar fenomenal en estas fechas navideñas para jugar muchas personas y el juego divertido además un precio también súper económico y que ocupa poco viene con una caja muy bien producida con imanes y tal y la verdad que el juego funciona a la perfección ¿este lo has probado? no sé ni de qué va pues eso me parece que también lo viene a P me parece que le hablaban de él pero no he llegado a verlo no he llegado a probarlo yo es que he probado todo así los filas me molan pero bueno ese ya ya llegará uy venga otro filercillo golpe de fe aquí ya metemos la mecánica del fliqueo este con los niños pues ese triunfa la pena que solo se puede jugar a cuatro sale una expansión a principios de año y si habéis comprado alguna vez las cajas estas de maldito o alguna camiseta ahí en la tienda y tal pues creo que te incluía las promos yo tengo una promo de Papá Noel de Santa Claus y bueno pues deciros que es un juego muy muy gracioso en el cual bueno pues vamos a defender a una a una facción que está relacionada con un panteón de los dioses de la antigüedad bien egipcios celtas griegos y vamos a con diferentes poderes porque cada cada casa va a tener poderes diferentes además puedes elegir a uno de los dioses bien masculino bien femenino y vas a tirar fliqueando tus tus tocones pequeños tus fichitas y tienes que intentar ir construyendo ciudades y hacer mayorías en las diferentes islas en las islas contarias ir dominándolas y también bueno pues va a tener giros porque puedes ir sacando cartas que te van a incluir pues un personaje como es el Kraken que todo lo que caiga en el medio o que caiga en la zona de agua lo vas a perder creo que es totalmente recomendable para sobre todo eso para jugar también con niños o con con familiares jovencitos y tal y que la única pena que tiene este juego es que al venir con el tapete tiene una caja imposible de guardar y de alinear en la estantería pero bueno siempre se le encuentra un huequecito por eso no os preocupéis dime que este lo has probado tampoco si si he jugado tres cuatro partidas pero no es donde en TTS a que has jugado y como se juega en TTS a esto hay una forma de fliquear en TTS tío si si y fliquear muy bien está chulo pero que es del estilo como pasaba antes con los típicos juegos estos de billar de que te sale un no sencillamente una barra de hacer más o menos fuerza tú pones así en la ficha el dedo y tiras hacia atrás y sale una raya la raya te orienta hacia donde quieres lanzarlo y la raya también es la potencia con la que ahora lo vas a tirar cuando sueltas sale igualando la ficha vale y lo típico como un juego de billar no es fácil jugar o sea había que fliquear muy bien había que practicar mucho en el TTS pero está bien a mí me gustó la mecánica me gustó lo de los templos y tal mira a ti que te gusta el Catacons a ver esta año es luz del Catacons en cuanto a profundidad pero es súper divertido este es súper divertido este es el juego muy de de casa rural de de cena con amigos después de cenar así ligerito tal que te vas a reír incluso tomándote unas copichuelas el Catacons si te quiere meter en una sesión son 3 o 4 horas tranquilamente entre que montas haces los despliegues saca una aventura metes otra no es un fin el Catacons no pero bueno venga otro más Sploding Kittens no te gustó este yo le he dado muchas partidas con amigos este es el típico de bar el juego de bar que siempre alguien lleva en la mochila y de repente lo sacas y te pones ahí fue el Kickstarter en su día llegó a ser el Kickstarter más exitoso de la historia no sé si recardó 3 millones de dólares la de unidades que pudo vender a mí sí que es cierto que a mí lo que no me gusta es el arte pero este mismo hecho con otra cosa en lugar de gatos que explotan hay otro parecido también con bombas bebes un instable de unicorns hay uno ¿no? uno con bombas de verdad con el que está desactivando bombas y lo va pasando ese es el time bomb es el time bomb que sale una edición de primigenio y luego hay una edición también de hielo ese no está mal no está mal pero ese ya entra el factor de roles ocultos y demás y bueno yo he traído los roles ocultos que me llaman mal la atención pues este exploding kitten es al final el juego de la patata caliente y vamos a tener nuestra mano en una serie de cartas y que nos van a permitir desechar cuando sale un gato explosivo para que lo robe el siguiente jugador pero va a llegar un momento en el que si no tenemos las suficientes cartas en la mano nos lo vamos a comer con patatas y nos vamos a quedar fuera del juego esto es lo único que no me gusta del juego que tiene eliminación pero bueno es lo suficientemente rápido para que no te pase como en un bang o sea que de lo malo malo y si no te gusta el bang te compres el el samurai si el samurai sword la espada que es igual que el bang pero sin eliminación efectivamente pero no compres la expansión no compres la expansión por favor lo podía haber metido también en files porque es otro juego que me gusta pero bueno había que meter unos cuantos es un juego que original es un 10 te metieron la expansión te metieron unas mecánicas nuevas yo no me lo compré nunca la expansión me compré solamente más solo alargaban las partidas y estropeaban el juego metieron más jugadores eso sí pero vamos el samurai sword mucho mejor que el bang también venga continuamos gobit este es un juego de habilidad ¿qué es? con cartas es un juego pues el típico juego además que te puedes encontrar en cualquier tienda de grandes almacenes y demás un juego pues muy también de jugar con con niños con amigos así tal que sacas en cualquier sitio y es un juego y es un juego de habilidad porque van a salir cartas de de camaleón de diferentes colores con formas y demás hay bastantes ediciones diferentes y y bueno porque hay hay reediciones esta es la de esta creo que es la de Edge de Edge o de Asmodee esta que pone Old Chan y bueno pues vas a tener que ir en función de que seas presa o depredador vas a tener que ir cogiendo y luchando por las cartas pues al más puro estilo Jungle Speed tienes que abalanzar encima de la de la carta y para poder robarla super divertido si que es cierto que al principio te lias un poco pero es muy muy divertido pero eso es un rompe cartas amiguito no no tienes por qué romperlas tío mira lo que dice Fantastic Javi una especie de Jungle Speed que el Gobit arrasa efectivamente tío es que es un juego que yo no sé cuánto vale pero parece que vale unos 12 euros 13 euros a lo sumo y funciona fenomenal y caja yo creo que de las más pequeñas que hay son cartas cuadradas y creo que la caja es esto o sea tú imagínate el llevártelo a cualquier sitio y que no tengas que ir con el token de madera como el Jungle Speed bueno el token de madera Jungle Speed lo puedes llevar escondido sí sí bueno vamos a pasar al siguiente venga Pacal de Trangis este nuevo también este es nuevecito sí este salió en el Essen de año pasado y este año lo ha traído Trangis es de cráneo y mira en este sí que hicieron bien las cosas los de cráneo viene muy plasticoso pero funciona bastante bien este es un juego en el que tú te acuerdas de los de los puzles que regalaban con los Danone o los Joplay cuando éramos niños ah lo de mover sí que va a seguir moviendo bueno pues es eso básicamente van a salir una serie de cartas en cada ronda o de losetas con un icono de los que veis ahí dibujados que son como ídolos como un jaguar un pulpo y demás y vas a tener que mover en tu tablero de jugador el puzzle que es un tablero pequeño vas a ir moviendo fichas para que queden a la vista las tres losetillas que se marca por ronda en el momento que lo consigues lo que vas a hacer es coger un disco de una de las de una de estas facciones pero no puedes coger nunca ni los que han aparecido en el juego en la ronda vale van a tener que coger el resto y te interesa coger además el que esté más alejado porque esto va a ser como una especie de carrera por un camino y si tú coges el que está más alejado de los que no han salido en ronda pues vas a avanzar mucho más en el tablero ¿qué ocurre si no eres el ganador? pues que o si vas ganando varias seguidas te van a ir metiendo hándicaps ¿cómo son los hándicaps? pues te van a vas a ir quitándote los fichas opacas fichas que son una especie de de baquelitas pequeñas como una especie de gresite en el cual tú te vas quitando las opacas y vas poniendo transparentes eso te va a ir dando un hándicap porque es más difícil dejar ocultas las que no tienen que salir las caras que no tienen que salir y dejar solamente a la vista las que tienen que salir entonces bueno pues al final es ir jugando jugando varias rondas y el que llegue primero al final de la ruta pues es el es el ganador igual un juego de habilidad en cuanto a rapidez a tener bastantes reflejos visuales y encima con la elaboración del puzzle súper sencillo es un juego además que creo que no vale mucho es aire puro o sea tú lo coges en la caja y pesa muy poquito pero que es muy divertido a mí es un juego que ya lo he cogido también para jugar con los amigos de mi chica y demás y que se lo puedes explicar a cualquiera en nada en un volo así que te lo recomiendo venga cosas que que nos hayamos dejado tú querías hablar del gas and guns así un poco fuera de cosas que nos dejamos yo creo que hay dos en fillers lo que pasa es que no son no son cajas pequeñas bueno quizás sean fillers más que un familiar yo lo considero un fillers sí sí puede ser un fillers en serio se explica en un volado y es mentiroso de toda la vida y es una risa eso es esto es vamos yo no he pasado risas mayores sin sin fumarme nada sin ver nada que con el sheriff y luego ya pues el guns que son guns que es lo mismo lo bueno lo de las pistolitas de algo más punto las pistolitas yo tengo lo con la expansión que viene el pistolón a mi me gusta fíjate solo por por tenerlo lo que usted va a tener el antiguo ese de los yakuza que te viene con una katana te viene hasta con las pistolas chiquititas y te viene con el pistolón yo tengo aquí dos expansiones metidas pero me gustaría el de yakuza que es de la versión anterior y no sé si es compatible con esta pero bueno no tendría igual mira digo por aquí a primo ingenio que si se ha hablado ya del clash no no he hablado del clash a ver es otro juego de habilidad que ahora además hay una versión que viene en la caja más pequeñita y es el típico juego va por imanes y es como si fuera el típico juego de esto de las máquinas de los recreativos que iban por ahí de comprimido pues eso de ese rollo yo es que no lo no lo he llegado a jugar más allá de probarlo un poco en 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 y por eso no lo por eso no lo traigo el clash si es un juego mira te lo voy a poner que además lo tengo aquí pero eso me suena a mi uno que hizo pues este es este lo vimos en caja grande en ese te acuerdas de la camioneta esta tan original que tenían en ese uff madre mía esto y luego lo hay en el que es más pequeñito que es de madera que va por imanes y que tienes que meter es un juego más de habilidad lo siento pero ah bueno que ese si si estoy jugando tú y Javi si ese lo probamos allí además creo que lo probé a cuatro con una abuelita y con su nieto que se le cae y se le cae a la abuela en su día yo no lo entiendo por ejemplo en el club se han comprado se han comprado hablando de filler dos croquinales tío ya lo he visto y yo estuve además un expuesto allí bastante tiempo si con uno sobra sobra uno para mi gusto porque yo he jugado dos veces y y yo decía a ver si me va a gustar y me voy a tener que comprar un trastaste de 200 pavos o de 70 pavos y no me gusta es que no le veo tuvo su momento y y ha pasado tío y va a estar ocupando una mesa me da ganas de vamos de ponerlo en la pared es que sí efectivamente esos juegos son para ponerlos en la pared y cuando quieres jugar porque claro ahí vas a perder una mesa redonda así o así estamos perdiendo dos es que hay dos no tiene sentido a mí me gusta el que han traído que vienen personalizados con mecatol ese está chulo ese simbola ¿el cual? uno que le ha puesto el simbolo de mecatol ah mira que chulo tengo que ir a verlo a ver si me paso que hace mucho que no voy por allí está muy chulo y bueno la gracia es echarle cocaína para jugar está bien oye que nos cierran el garito no 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 es cocaína bueno polvo no sé hay un polvo allí sospechoso luego cuando lo subo a youtube tengo que poner que se habla de cosas que sabes que no es facto para niños esas historias entiendo lo siento es polvo que está aquí a ver echáis alguno alguno por aquí la gente del chat para que participéis un poco echáis alguno de menos de la lista creo que este Fantastique Jave al principio nos decía uno si estás por aquí y nos lo repites lo buscamos y así lo podemos enseñar yo es que tengo así chiquititos yo por ejemplo se me olvidó meter el wavelength pas de pix me está diciendo este ah sí este para mí es un filler pero es un filler muy raro vale ah lo conozco sí el pas de pix igual se fue guau tío esto es del año 77 77 la primera edición Fantastique Javi madre mía cuál es el party elixion el deluxe packs de pig venga vamos a poner el deluxe que este es del año 2004 ah no se ha ido venga vamos a compartirlo mira este es el packs de pig este me suena tío me suena a verlo además trae eso trae el editor de color negro y color carne y este sí que me sonaba de oír hablar de él de como juego viejo uno y raro uno como mola tío pues nada Fantastique Javi un día que te venga nos tienes que hablar de él porque me llama la atención estamos con solo aquí buenas noches estamos con fillers con fillercillos ya acabando ya acabando el programa dice la edición normal son solo dos cerdos sin tablero ni nada así a palo seco pues no sé venga alguno más que o sea el gran Dalmuti por ejemplo dice por aquí Pochi 2K y Balaitus dice la morada maldita no lo hemos comentado este es de la morada maldita es de Mercurio Games me parece que además viene con unos viene con unas losetas bastante chulas vamos a ponerlo no lo no he hablado de él porque no lo he probado entonces no quiero recomendar algo y sin saber el Dungeon para vosotros alguna cosa más para el Dungeon por ahí también está muy bien me gusta mucho yo me pillé este efectivamente que es de débil iba a hablar de él que es el oh es verdad ese tengo ganas de probarlo tío contigo el Dungeon Mayer que me pillé la versión pequeñita me gustó mucho porque es de la versión encima de Morras y me pillé la versión esta que viene a full todos los todos los todos todo 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 lo que ha sacado y cada y son pues eso los típicos personajes paladín arquero digo bueno explorador no sé qué puede jugar con un beholder con un juego gelatinoso cada uno tiene unas habilidades especiales y es pegar los dos y quitarle y matarlos esto sabes que encontré el otro día el beholder de Funko en Salamanca y me lo iba a comprar pero cuando vi que costaba treinta y pico euros dije hasta luego pues yo me lo pillaría ha salido ya pues ahora lo voy a buscar siempre pero pero la edición esa en las tiendas game lo tienen porque solo viene una tienda game pero ahora treinta y pico pavos digo viene con un dado sí y tal pero no me importa ese dinero es un beholder es muy chulo tampoco es un beholder es el Shannatar que es un beholder muy especial pero pero bueno ese le he ido yo yo no lo veo mira hablaban los seguidores de este de la morada la morada maldita de Sergio Ortiz que es de la editorial Mercurio que viene además es que se llama la morada maldita y son de joyas tío porque se llama la morada maldita porque son morados porque la joya morada es la maldita ah claro y por eso es morada debe de estar muy chulo yo no lo he probado pero este sí que me gustaría me gustaría probarlo la verdad y luego mira a ver más cosas dicen por aquí Lovelet tengo a tenerte del infinito es que ya hablamos de él en otra recomendación creo que fue en el de cartas y por eso no lo he traído aquí por no repetirnos el pico pico que es otro juegazo hombre dejaba ¿cómo se llama Ciudadela? que lo tengo ahí también Ciudadela es un viejo y yo he jugado mucho Trigas de Palacio el Splendor hablamos de él el otro día Boratillo lo incluye en todo de juegos familiares pero sí que podía entrar perfectamente aquí también en el tema y posiblemente el Parade el Parade ese está en muchas listas está considerado de los mejores de los mejores juegos así de filler pero no lo he probado no lo he probado entonces no puedo hablar mira este sí que se me ha olvidado este sí que es de mis de mis fillers favoritos el Tencent me río mucho con el tío siempre que lo saco mira también sale en la casa rural me lo puso Rubén Herrero en la cara y dije al día siguiente me lo pillé porque yo yo soy muy fan de Alicia y si los juegos son correctos de Alicia y no se se pone a pegar setoñas con otros y no sé qué y hacen un ejército pues me gustan no le decía pero el Cuco Kiko es ese de los palitos ese el Cuco es ese de los palitos y los huevos eso es eso es dice el Tencent dura un rato sí bueno dura también lo que quieras que dure porque puedes hacer un montón de reglas caseras y demás y según el número de jugadores puede ir más o menos rápido pero siempre es por dureza y tal yo creo que sí se considera filercillo por lo menos juego party lanza del huevo mira otro clásico este para jugar con niños para que no se te caiga el huevo luego estos que son de goma yo ya sabéis que eso que no todos estos que estoy nombrando los conozco pero no haberlos probado salvo ese el Time's Up que se me que se me olvidó pero bueno creo que que al final hemos redondeado todo esto y ha quedado bastante completito no olvides seguirnos darle al like darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas te lo agradecemos hasta la semana que viene me no perderte no perderte